Y comenzamos rápidamente con la sorpresiva amenaza de veto en Twitter del presidente Trump a la ley del presupuesto por no incluir suficiente dinero para la construcción del muro. Además dice que el proyecto de ley no protege a los soñadores. Estoy considerando un veto al presupuesto aprobado por el Congreso basado en lo que los más de 800 mil jóvenes amparados por DACA han sido totalmente abandonados por los demócratas, escribió la primera autoridad. Bueno y ante estas palabras del presidente Trump ya hay reacciones de ambos partidos específicamente de los demócratas. Pasemos directamente a la capital con Gianna Rodríguez y más información. Gianna, cuéntanos qué está pasando. Carolina Javier, aquí lo único, el único que sabe lo que está pasando es el presidente Trump y él será el que tenga la última voz el día de hoy y la decisión si el gobierno se mantiene abierto o cierra esta medianoche. Esto ha sido una sorpresa para esta administración. Funcionarios de gobierno ayer decían aquí en la Casa Blanca frente a los medios que sí que el presidente firmaría este presupuesto. Sin embargo pues ya hoy hemos visto lo que dijo vía Twitter. En el Congreso ya se han ido, los congresistas se han ido, tienen un receso de dos semanas, muchos se han ido del país y ahora tendrían que ver cómo actúan a lo que haga el presidente. Los demócratas dicen que esto es una buena señal para ellos poder negociar por lo que quieren para los streamers sin tener que ceder. Algunos republicanos en la ultraderecha también ha dicho lo mismo, que esto podría ser un buen momento para negociar para ellos, para no tener tanto gasto en el gobierno. Pero finalmente veremos qué pasa. Funcionarios de gobierno aún están esperanzados de que esta medianoche no cierre el gobierno, de que el presidente solamente haya hecho esta amenaza y no la cumpla. Sí se nos ha dicho que de cerrar el gobierno esta medianoche no impactará la marcha de mañana. Aquellos funcionarios de seguridad, agentes de seguridad encargados de proteger a los chicos que estarán marchando aquí en Washington, seguirán fungiendo sus, seguirán sus funciones y pues no afectará la marcha. Así que nada, nos toca esperar y a ver qué es lo que el presidente finalmente decide hacer.